¿Cómo están queridos colegas a nivel nacional en la ciudad de La Paz? Queremos decirles que nos encontramos aquí en el cuarto anillo del campódromo de la avenida Mutualista y el panorama, el ambiente a esta hora, cuando está un poco nublado, es este. Mire cómo se puede observar el movimiento que existe de vehículos todavía en esta zona y el trabajo que está haciendo también la policía boliviana, haciendo respetar la cuarentena y que la gente no pueda salir de sus hogares sin tener la autorización correspondiente. Es así como están haciendo este trabajo. Mire, están haciendo este trabajo y vamos a poder escuchar. Oficial, buen día. Buenos días. ¿Qué se le está pidiendo al joven? Su permiso de circulación. ¿Y tiene o no? No tiene. No tiene. ¿Por qué no tiene, joven? ¿Qué ha pasado? Salió a la farmacia. Salió a la farmacia. ¿Y así él puede circular o no? Toda compra, tanto de víveres como de medicamentos, es a pie. Es a pie, ¿no? Sí. Gracias, gracias oficial. Mire, es así como se ven los vehículos que están circulando y la policía está haciendo su trabajo. Aquella persona que no tenga autorización y no justifique, en realidad es retenida. Y bueno, ya las consecuencias, el ámbito legal será lo que defina. Es el panorama que podemos mostrarle en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a esta hora, queridos colegas, para mostrarles a nivel nacional a través de la red P.A.T. que estamos trabajando para poder informarle a usted. Y la policía también está haciendo su trabajo respectivo. Como podíamos informarle, y queremos decirle que vamos a seguir informándole durante esta jornada, para que usted pueda saber qué es lo que está sucediendo en diferentes partes de la ciudad, en diferentes partes del Estado Boliviano. Con este informe, volvemos a este estudio.